Si entraste a este video es porque quiere saber cuáles son las mejores clases que están usando los jugadores competitivos en el modo Ranked del Modern Warfare 2 Y ya estando por aquí, vamos a ser honestos, no se utilizan muchísimas clases, de hecho yo solamente tengo 3, pero la mayoría de la gente puede llegar a tener hasta 4 Porque actualmente solamente se están utilizando 2 armas que son los metas, que es la Tag 56 y la Bassneck Así que vamos a venir por aquí gente y primeramente vamos a ver lo que es la Tag 56 Puedes utilizarla ya sea con una secundaria que sea el cuchillo o con la pistola X12 Pero yo la verdad siempre prefiero traer un cuchillo y prefiero si quiero traer algo más pues llevarlo del suelo Vamos a venir por el arma, los accesorios que van a estar haciendo van a ser estos y realmente van a ser los mismos accesorios que en la otra Tag 56 Porque solamente va a haber una ligera diferencia, aún así como quiera aquí les voy a poner los ajustes por aquí Y para que los puedan ver, de hecho este cañón está mal ajustado que ahorita que me estoy dando cuenta Este, bueno no, esto no parece ser que esté tan mal, no lo sé, tal vez están un poquito mal ajustados los valores Pero aún así está bastante bien y sirve funcionando muchísimo Lo vamos a llevar con el paquete de ventajas, ya sea tiempo doble, escuadrón antibombas, manos rápidas y esto Realmente este es el, y realmente la última no puedes utilizarla, pero este es el mejor paquete de ventajas que puedes llevar Hay otros paquetes de ventaja diferente que puede ser este mismo que es el que tengo Uno con curtido y uno que tiene concentración al final para el sniper Pero realmente no tiene mucho sentido a menos de que esté jugando un S&D con el sniper Pero yo el que más les recomiendo es este Y como mejor de campo vamos a estar utilizando el sistema Trophy Este clase es realmente para modos de respawn, ya sea el modo de hardpoint o el modo de control Para el modo de S&D tenemos otra clase distinta que es esta Realmente es lo mismo, es el mismo arma con los mismos accesorios como pueden estar viendo Tiene lo que viene siendo el cuchillo, la granada, las semtex, las mismas ventajas Solamente lo único que pasa es que cambió por la mejora de campo de silencio mortal Esta es la única diferencia que tengo a comparación de la otra clase Pero las rachas de baja solamente podemos utilizar dos en este juego Que es el misil de crucero y el ataque de precisión El ataque de precisión para algunos hardpoints te puede servir muchísimo Lo puedes tirar y puedes sacarte bastante skills Pero la verdad yo prefiero más el misil de crucero que si bien es un poco más complicado Bueno realmente es para más que nada tirarlo en específico a donde tú quieras Desde donde tú estés El otro tienes que ver exactamente a donde lo vas a tumbar, lo vas a aventar Y ahí va a caer directamente Pero este es, tú puedes estar en donde tú quieras y lo avientas y cae directamente Un poco más complicado, un poco más tardado Pero me convence mejor Ya para la otra arma tenemos la basneca Gente, la basneca actualmente se utiliza de 4 accesorios o 5 dependiendo de la persona Pero al menos a mí yo prefiero esta clase que es la que utiliza Shotzi Que es con el Bruin, con la FC de Charmin, la puñadura esta y la culata esta Ya viniendo por los ajustes tenemos todos estos controles, tenemos todos estos balances Así que aquí los pueden ir a estar copiando directamente Y listo, miren aquí por ejemplo otro más Esta parece ser que si la tengo bien, esta si la tengo bien acomodada No como la otra arma Pero yo realmente prefiero más la basneca que la tag actualmente Dependiendo del mapa, por ejemplo en el mapa de Fortress si prefiero más jugar con tag Pero en el resto de mapas la basne me viene bastante, bastante bien En paquete de ventajas el cuchillo va a ser el mismo La granada esturdidora, la Semtex, el paquete de ventajas, el silencio mortal De letales podemos utilizar solamente la granada de fragmentación y la Semtex Mucha gente utiliza la frag, no me convence a mí porque la verdad rebota o algo por el estilo Yo prefiero la Semtex aventarla que caiga directamente y explote Que si tiene un poco menos de daño, un poco menos de radio de alcance que la frag Pero al menos es para gustos colores Aquí en granada aturdidora pues simplemente puedes utilizar la granada aturdidora Y ya está, de las ventajas tenemos las mismas Y por ejemplo mucha gente utiliza para un mapa de S&D Utiliza lo que viene siendo el Sniper Actualmente no sé cuál es el Sniper que se utiliza Creo que es el SPX, no estoy muy seguro así que no les voy a mentir Yo al menos no utilizo Sniper en lo que es la... en el modo competitivo Así que por eso mismo no tengo la clase Pero si quieres utilizarla pues ahí la puedes ir agarrando Y bueno pues hasta aquí todas las clases que se utilizan en el modo Ranked En el modo competitivo Dime aquí abajo si ya tenías estas clases O si realmente apenas vas a empezar a jugar Que la temporada ya va casi por la mitad Pero eh, yo apenas voy en oro 1 Y la verdad estoy intentando llegar al top 250 La verdad lo veo complicado más que nada por el tiempo que tengo para poder jugar Pero eh, a lo mejor llegamos a hacer algo bastante interesante Un diamante o algo por el estilo Así que nos vemos en el próximo videazo ¡Gracias!